Vuelta, tercer capítulo de esta saga, acompañado por Michel Texier. Muchas gracias por la invitación, primero que todo. Su casa, que sabe. Habíamos pasado por lo tradicional, pasamos luego por esta mezcla de Iris Red con Strong Gale, y ahora seguimos con una cerveza que por hace mucho tiempo, de hecho ya no llega al mercado nacional, así que, y además no está en el rumbo sin terminal, teníamos que aprovechar la oportunidad. Mira, full bore, no sé si se acuerdan de esta lata, traída por la gente de Birvana hace unos buenos años atrás, que ya no llega, por desgracia. Sí, yo creo que de por lo menos 3 o 4 años, que la cerveza estuvo en el mercado. Más o menos, de Devil's Canyon Brewery. Estamos hablando de una Scotch Ale. Rezacada en la buena costumbre que yo tengo, o mala costumbre, como lo quieran ver, digamos, de guardar las cervezas, dejarlas madurar, y tomarla en el minuto que me parece que están apropiadas para tomarla, digamos. Y este creo que es un estilo que se presta a muchos, este Scotch Ale, de 7.4 grados, que, e insisto, lata, aprovechando de hacer un poco de apología a la lata, porque muchas personas dicen, no, es que la lata sabe de aluminio, viejo, eso ya pasó. La lata es un excelente contenedor para cervezas, es el mejor, a ver, partamos por lo básico, hermético, todos sabemos que la cerveza, lo que más daña la cerveza es la luz. Exactamente. Tienes, tienes, se degrada con la luz, entonces, mucha, un contenedor que es oscuro, que es superior a la botella, a la clásica botella opaca, qué mejor. Así que, bueno, vamos a darle curso a esta Scotch Ale, que... En unos simpáticos vasos que tienen forma de la lata de cerveza. De otra cerveza que tampoco ya no llega, a Anderson Valley, hoy ya estamos caminando por el paseo de los recuerdos, a Anderson Valley me encantaba, su hijo, a Anderson Valley era notable, yo no sabía que había dejado de llegar a Chile. Sí, tengo entendido, coronado aún, sí, coronado aún, sí, no va a parar. Y Palace Point, que era lo otro que traían, ellos continúan, Palace Point, además recuerdo que Palace Point fue tuve en la fábrica, fue comprado por este grupo, el mismo grupo que hace Modelo, tengo entendido, entonces, los compadres están así, siguen trayendo, siguen trayendo, siguen trayendo, siguen trayendo. Yo estuve en la fábrica Palace Point. ¿Qué tal las experiencias? Mira, tú a lo que tienes acceso, yo no hice el tour de la fábrica, fui al Pro Shop, digamos, donde uno puede ir a tomar y a experimentar las distintas variedades, y es indudablemente muy, muy interesante. Probé algunas cosas experimentales, probé un par de cosas en on tap, digamos, que no están disponibles en botella. ¿Muchos sprinting? Sí, mucho. Es una marca que a mí me gusta mucho, me gusta hasta su imagen, digamos. ¿Cierto que sí? Claro, todos esos juegos, los distintos PS, de hecho, teníamos atrás una... Oye, mira. Publicidad de la Palace Point, tengo varios de esos, instalados en distintos lugares de la casa. ¿Qué maravilla espuma? No, miras. Show, es una cosa increíble. Me encanta. No, y el color. El color. Ah, no. Es grande. Por favor. Tiene un cierto nivel de transparencia. De hecho, lo tiene, lo tiene. O sea... Bueno, por desgracia, la cámara no capta. Sí. Es lo que yo esperaría de una scotch ale seria. Totalmente. El nariz es perfecta. Y un aroma dulce, agradable, pero difícil de descifrar y aquí van a haber algunos tips donde tú nos vas a poder ayudar un montón. Tú vienes del mundo más del whisky y todo y realmente... Ah, tú vienes por las notas ahumadas. Exactamente. Están aquí presentes absolutamente, pero cuéntanos tú toda tu experienciación sensorial con esta cerveza y después yo doy ahí una pequeña adición de lo que es la expresión de las notas ahumadas en esta cerveza que realmente están muy presentes. Mira, a ver, está este tema ahumado en nariz. Un caramelo, pero es distinto a, por ejemplo, lo que habíamos sentido con la Iris Red. Acá vamos a un simil nacional, guardando las proporciones. Cró 110, te suena. Y me gusta. A mí también. O sea, yo no teniendo en general una gran opinión con respecto al mercado cerveciero nacional, sobre todo en el ámbito de las industriales y frazadas artesanales, la Cró 110 sigue siendo una cerveza que a mí me gusta mucho. Tiene un poco de eso, pero lleva al extremo. Por así decirlo. Tiene ese toque dulce. Es como dulce crema, toffee, ¿verdad? Y ahumado. Ahí está el círculo cerrado, creo yo. En términos súper simples, porque creo que a medida que vayamos tomando, vamos a encontrar más matices. A los que les gusta el sobiñón blanco fresco, recién embotellado, y que tiene esas notas de cebolla, de sudado de caballo, de pasto recién cortado verde, eso está aquí, muy presente. Ahora, vamos a las notas ahumadas. En el mundo de whisky, el concepto para los whisky ahumados es pitted. El pit, o smoke pit, tiene que ver con el ahumado, con el secado de las maltas de cebolla, con el humo de pastizales que han estado expuestos previamente a la salinidad del mar, y esa salinidad se conserva en esta hierba seca, y luego esta hierba seca se quema a un bajo nivel de combustión, cosa que produzca mucho humo, y la cebada para el whisky se seca con ese humo, y por lo tanto, toda esa salinidad, toda esa sensación de fenoles, de yodo, se transmite a la cebada y permanece hasta el producto final, y tenemos los whisky de las líneas más intensas y más complejas, que son whisky profundamente salinos y profundamente ahumados, de los cuales la mejor expresión son los whisky de la isla de Islay. Beaumont, Caolila, Port Ellen, que está cerrada hace mucho tiempo, que hoy en día es el componente de los whisky más caros del mundo, le ponen una gota a cada botella y la suben 500 dólares del precio. Bruce Light, Munavine, Kilcoman, Arbeck, eso está muy presente en esta cerveza, esta cerveza tiene notas de pit muy marcadas, las notas ahumadas, este es el tema ahumado, ahora más abierto, esto es una simpática, una muy simpática, muy bien estructurada, mixtura entre el mundo del caramelo y el mundo de los salinos, y de los ahumados, muy muy bien logrado. El aroma súper bien, ahora vamos a ver qué tal, a propósito, antes de que opines sobre la cerveza, ya que tocamos el tema del whisky, en el interludio que hicimos entre el segundo y el tercer review, a esto se dio el gusto, era algo que él suponía que tenía pendiente, de probar un whisky single malt, hecho en Estados Unidos, en el warehouse de la Casa Roch, con cebada orgánica, producida en la granja de la destilería Roch, un extraordinario producto americano, muy lejos de la tradición americana del bourbon de maíz, un whisky cebada, single malt, joven, entre 3 y 6 años de añejamiento, en barricas de roble usado, blanco, americano, sin colorante, un color muy muy ligero, en general los whisky tienden a usar colorante, para homogeneizar el color, no es el caso de este producto, un producto muy interesante, y que en el backstage conversábamos, a propósito de las lembranzas, lembranzas se me salió el portugués, de los recuerdos que, o de las asociaciones que se generan, entre las notas de la malta, presentes en las distintas variedades de la cerveza Roch, y lo que podemos encontrar en este single malt, que es un producto muy muy interesante, difícil de conseguir, muy difícil de conseguir, en producciones muy pequeñas, y este es el producto del regalo, de varias botellas, que me regaló un amigo, Roberto Escorena, un amigo uruguayo, que vivía en California, en un viaje a Argentina, me dejó 9 botellas, y una serie de accesorios de obsequios, yo incluso tardé un año, en ir a buscarla a Argentina, y luego he ido disfrutándolas poco a poco, en compañía de algunos amigos como tú, y él se preocupó, de buscar justamente, botellas difíciles de conseguir, productos incontrables, pequeñas producciones, y me hizo una selección muy muy interesante, que yo hasta el día de hoy, van a ser dos años, desde que él me hizo este regalo, yo logro seguir disfrutando, con una mesurada, demanda digamos, del contenido de las botellas. Realmente, en el caso de Rogue, es fantástico, lo mismo que mencionábamos, en el video anterior, son como esas pequeñas historias, que tú escuchás, y cuando empiezas a revisar, los catálogos de la cervecería, y te das cuenta, que hacen destilados, fantástico. Oye, el color de esta cerveza, me tiene impresionado. Es increíble, el color, es... Yo la probé, la había probado la última vez, me había tomado, esta es la última lata, que me quedaba de ella, y por eso la guardé, para que nosotros, hiciéramos nuestro review. La penúltima, la había probado, hace unos, dos meses atrás, la probé mucho más helada, fue un error. Ahora está perfecta, la temperatura, pero... La probé con otro amigo, que dueña una pizzería, a él le gustó mucho, pero es de la tradición, de tomar la cerveza, fuertemente helada, entonces la helamos, al nivel que él quería, y la verdad, hoy, al volumen de frío que tiene ahora, realmente está... Cambia, cambia mucho, y... Si te fijas, la espuma, que era muy fuerte, el nivel de espuma, si bien disminuyó fuertemente, mantiene la cremosidad, mantiene el tamaño, y... y las características del granulado, digamos, de la espuma. Ahora hablemos también de las diferencias, porque yo recuerdo haber probado esta cerveza fresca, cuando recién llegó a Chile. ¿Qué te acuerdas? Yo la probé hace cuatro años atrás, y la verdad es que no logro asociar... Partamos por las cosas que se mantienen, el cuerpo es el mismo, sigue siendo un cuerpo robusto, digno de una scotch ale, la graduación alcohólica, súper bien camuflada, en el sentido que es fácil de tomar. Sin precipitación, de la dura. Sin precipitación, exactamente. Yo esperaba precipitación, no, nada, perfecto. Esas son las cosas que recuerdo y que se mantienen tal cual. ¿Dónde está la diferencia? Antes éramos dulces, los tonos dulces, cachai, y acaramelados, estaban por solo lo ahumado, ahora lo ahumado... con el transcurrido del tiempo, con las levaduras vivas que permanecían en la cerveza, se terminaron de comer el azúcar, probablemente elevaron un poco la graduación alcohólica, y esto fue generar ligeramente un poco más de alcohol que lo que tenía originalmente al ser envasada, se comprimió un poco la gasificación, producto del tiempo transcurrido, a pesar de que la intensidad de la espuma era exactamente la misma, original, y a mí me tiene muy sorprendido la intensidad del color. Los tonos ahumados y salinos también están bien presentes. Y lo que invoca, esta cerveza responde absolutamente a lo que el catálogo define que debería entregar. Exactamente. ¿Es una scotch ale en buena regla? Si tienen la posibilidad de viajar y de acceder a un ejemplar de esta football, cómprenla sin dudarlo. La verdad es que es un producto de primer nivel que se disfruta mucho y que uno tiene deseos de repetirse y que lamentablemente es un ejemplar en extinción en nuestro país. Exactamente. Acabamos de dar cuenta del último ejemplar y como dicen los amigos whisqueros cuando encuentran un whisky continuado lo abren y se lo toman. Nos hemos faenado un oso panda hoy día. Así es, tal cual es. Y realmente si tienen la oportunidad hagan eso. Una excelente cerveza. Full board, scotch ale de la gente de Devil's Canyon. Realmente vale la pena. San Carlos, California. Una más de la tradición cervecera californiana que es inmensamente es otra dimensión. El mundo es otra dimensión completamente. Estamos cerrando el tercer capítulo vamos por el cuarto. Ahora cerramos con broche y oro creo yo. Sí, en una de esas nos animamos y tenemos hasta bonus tax. ¿Quién sabe? La siguiente. Aplausos. Hola,